Bueno, la verdad que ha sido un partido muy duro. El primer partido aquí en Madrid siempre cuesta un poco con la altura y eso, la gola ha ido muy rápida. Y el primer set he jugado muy bien, luego él ha empezado a sacar muy muy bien, me ha costado romper el saque y bueno, la verdad que me lo he podido llevar adelante y muy contento. La verdad que no había estado nunca en este club, me ha llevado una grata sorpresa porque la verdad que las instalaciones están de 10 y las pistas muy muy bien, hoy para ser un primer día de previa había mucho público, la verdad que se agradece jugar en casa con tanta gente y bueno, espero que se pueda hacer muchos años más este torneo porque la verdad que de momento de 10.